Hola a todos, ¿qué tal están? Yo soy Dani Monzón y hoy, como pueden ver, estoy muy bien acompañada. Estoy con Yane. Hola, Yane, ¿qué tal estás? Bienvenido a Happy FM. Buenas, buenas, buenas a toda la gente de Happy FM. España, muchas gracias a ti. Un abrazo. Bueno, estamos muy felices de hablar contigo hoy y vienes a presentarnos tu nueva colaboración con Omar Montes, el tema Sueño. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo el lanzamiento de tu nuevo single? Bueno, muy bien. Sueño junto a Omar Montes desde Colombia, Yane, que me unía a este español que sé que es muy querido en España y que de verdad que se involucró en este tema de una manera muy natural. Le mandé el tema, le gustó. Y bueno, creo que a la gente le ha gustado mucho la canción. Estoy muy contento de ver todos los comentarios, el video que tiene en YouTube. Le han gustado mucho los colores, la estética del video, la canción, cómo suena, como muy dedicable, ¿me entiendes? El resultado ha sido una pasada, tengo que decirlo, pero en pocas palabras, ¿cómo describirías la canción, Sueño? Es un anhelo de volver a ver a una persona. Es cuando uno extraña a alguien que por alguna razón uno no puede volver a ver. Cada quien tiene su historia, su contexto, pero es prácticamente eso. Vale. Y bueno, la canción está disponible en todas las plataformas de streaming, primero que nada es eso. ¿Y cómo surgió la colaboración con Omar Montes? O sea, ¿cómo fue esa conexión tuya con España y Omar Montes en este caso? Bueno, yo creo mucho como en las diocidencias, por ahí como dicen, como que hay ciertas cosas que uno como que corazonadas. Y me acuerdo que mi tío hace, que vive en Colombia, en Medellín, me dijo hace un tiempo como que conocí al manager de Omar Montes y me cayó muy bien. Y qué bueno que hicieras una canción con él. Yo en ese momento no lo conocía. Me metí a buscar y por ese tiempo mi manager me habló de él también. Entonces yo dije como que aquí está pasando algo. Entonces le dije me gusta, me gusta el sonido y me lo imagino en este tema. Yo he estado trabajando en las canciones de mi álbum que ya pronto sale y pues le mandamos sueño. Sentía que casaba perfecto con el tipo de voz de él, que era un poquito más grave. Entonces, bueno, se la mandé y él escribió su parte y quedó increíble. Guay, guay. Y a la hora de componer el tema, ¿hubo algún tipo de influencias en la música, en la melodía, en la letra? Otra vez, perdón, ¿qué me dijiste? A la hora de componer el tema en sí, ¿hubo algún tipo de influencias en melodía, en la letra? Bueno, esta canción digamos que tiene una inspiración como en el pop con el que yo escucho siempre. A mí me encanta la música, por ejemplo, de Bieber, de Timberlake. O sea, como que soy muy fanático de ese pop e incluso esta canción tiene como compositores americanos que han trabajado con Bieber y como que siempre estaba buscando como ese tipo de melodías que son anglo o americanas que tienen ese sonido, pero las llevamos a lo latino. Entonces, es un sueño poder cantar esta clase de canciones en el escenario porque al final del día es el lugar donde uno va a ponerle como la cara a las canciones. Entonces, feliz por eso. Y bueno, también está lanzado el videoclip de la canción. ¿Fue muy complicado el proceso de grabación? O sea, ¿tú estás en Miami? Creo que me dijeron, ¿no? Ahora mismo. Sí. O sea, ¿quedaste con Omar Montes para grabar o fue un proceso de montaje? ¿Cómo fue? Bueno, imagínate que fue un poco difícil podernos ver en ese tiempo. Entonces, yo estaba en Medellín, lo grabamos en Medellín. Y con el tiempo, y los días, a los días me tocó venirme, pero Omar iba a Medellín. Entonces, el director esperó todo lo que había hecho conmigo y grabó la parte de Omar. Estuvimos hablando ahí, estuvimos en comunicación constante, aunque no nos pudimos ver. Pero él es un gran tipo, o sea, siento que tiene muy buena onda. Y bueno, pues chévere que también le haya metido pues como la moral ahí de poder estar ahí conmigo en esta canción. Guay, guay. Y bueno, acabas de decir que estás ultimando los detalles de tu próximo disco también. ¿Puedes adelantar algo quizás? ¿Saldrá más pronto de lo que creemos? Sí, si Dios quiere va a salir este año. Bueno, estoy muy contento de mostrarles como lo que viene, los sonidos, las letras, los ritmos. Entonces, bueno, espérenlo, espérenlo por favor, que ya se viene prontico. Vale. ¿Y sueles descartar muchas canciones a la hora de elegir la que final va a ver la luz? Sí, total. Hay muchas canciones que son parte del proceso, pero para encontrar las canciones que uno de verdad se conecta en todos los sentidos es como, no es fácil. Entonces, pues trato de ser muy perfeccionista a la hora de darle a la gente lo mejor. Vale. Bueno, y acabas de colaborar con Omar Monte, ya lo hemos dicho, pero también has trabajado con artistas como Manuel Turizo, Reik, Kea. Ahora, ¿tienes algún otro en mente? ¿Quizás algún otro artista español que te haga ilusión o que a lo mejor vaya a caer pronto? Bueno, no te puedo decir las sorpresitas que vienen, pero sí te podría decir de España qué artistas me gustaría. No quiere decir que los voy a hacer con ellos, pero sí los admiro mucho por su sonido. Me gusta mucho lo que hace Rels B, me gusta mucho lo que hace Rosalía, pues como que son dos de los artistas que más me gustan de allá, si me entiendes. No, Rosalía es fantástica, eso es verdad, estoy de acuerdo ahí. Bueno, ¿y qué diferencia hay del Jane que comenzó la industria de la música al Jane que acaba de lanzar Sueño? Pues digamos que no, demasiado diferente. Los seres humanos estamos en constante cambio, cambiamos cada día si nos lo permitimos, como poder cambiar y crecer. Entonces siento que pues soy el mismo soñador, con las mismas aspiraciones, con los mismos sueños de hacer cosas enormes, pero digamos que ya hay como también un tiempo vivido donde uno como que ya las prioridades son otras en la vida, como que uno ya no se enfoca en ciertas cosas que en algún momento había que vivirlas, sino que uno ya piensa diferente. Pero sí me entiendes, pero es parte del proceso en cuanto a qué es lo que uno lo hace feliz, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo, completamente. Bueno, y para terminar, Jane, ¿te veremos pronto sobre los escenarios de España? Bueno, obviamente si estamos haciendo todo este plan con mi compañía Warner de empezar el contacto con España es porque realmente España es uno de los lugares donde Mario escucha mi música y es el primer paso para estar próximamente ya poniendo la cara y estando en alguna gira en España. Estoy seguro que va a ser muy pronto. Bueno, pues estaremos pendientes. Y eso ha sido todo. Un placer hablar contigo hoy y muchísima suerte con tu próximo disco. No, muchas gracias a ti. Te mando un abrazo muy grande, súper agradecido. Entonces, bueno, nos vemos pronto por allá. Igualmente. Bueno, chao.